Tu Santa Palabra Señor, en mi corazón guardaré, Tu Santa Palabra Señor, en mi corazón guardaré. Virgen Prudente, hoy nuestra Santa Iglesia Católica celebra la festividad de Santa Cateri Tecacuita, difícil de pronunciar ese apellido, es una santa indígena de África, de color moreno, que sufrió lo que ustedes no se alcanzan a imaginar, pobrecita, lo que ella cuenta en sus historias que dejó hasta que encontró un señor muy rico, parece que era como un embajador de un país europeo allá donde ella era y la recogió y la compró, digámoslo así, la tuvo, pero se dio cuenta de la belleza de esta mujer cuando estaba allá en África, perdón, en Europa, en su país, la maravilla que era este hombre que la había comprado la dejó en libertad y ella se hizo una, ni más ni menos una monjita y vivió en el amor a Dios, encantada de la Eucaristía, viviendo ya en la libertad física que le otorgó el hombre que la compró. Aquí lo que más me interesa a mí sobresaltar es, no importa de dónde tú vengas, no importa cuál es el color de tu piel, no importa qué sabio eres o qué ignorante eres, lo importante es amar al buen Dios. Y desde que conoció a Jesús, se enamoró de Jesús y vivió como una esposa de Jesús, enamorada de Jesús, entregada a Jesús. Hermano, a veces yo pregunto si tanta sabiduría, digámoslo así, mejor tanta sabiduría, no, tanto estudio que nosotros acumulamos en nuestra vida, cómo nos preparamos con grados académicos y todo para conseguir buenos trabajos, llamémoslo así. Y esta pobre gente que no tiene casi ni manera de estudiar nada, con apenas un mínimo de estudio, cómo se enamoran de Dios. Porque nada les impide enamorarse de Dios. Los que tenemos otras cosas, hemos aprendido otras cosas, esas cosas nos impiden. San Colombano es un doctor de la iglesia, y este doctor, San Colombano, se pone a hablar de los grandes teólogos de la iglesia, que tiene una gran sabiduría, mucha sabiduría, ciencia de Dios, y poco amor a Dios. Y él dice, ¿no será que tanta teología, tanto conocimiento, tanta sabiduría de Dios, les obnubiliza el amor a Dios, la bondad de Dios, la dulzura del buen Dios, el encanto de Dios, la belleza de Jesús, la dulzura de Jesús, conversar con él en el sagrario, estar ahí delante de él un ratito. Y esta gente es enamorada. Puede ser que sí sea cierto lo de San Colombano, que tanta sabiduría nos quita el amor a Dios. Muy grave, muy grave. Padre Dios, que las llagas y la sangre de tu Hijo Jesús nos liberen. Las llagas y la sangre de Jesús nos llenen de la paz que sólo puede dar Él. Y que al estar ya libres de cualquier cosa humana, por las llagas y la sangre de Jesús, conozcamos la belleza de Dios en la persona adorable de Jesús. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, que Dios nos bendiga. Padre Dios, te pedimos que nuestra sabiduría, lo que hayamos estudiado, lo que sepamos, no nos impida conocerte. Querido Jesús, que lo que sabemos de ti, lo que conocemos de ti por tu Evangelio y por nuestra experiencia personal, nos acerque cada vez más a tu Eucaristía, donde vives presente para la gloria del Padre. Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos. Para ya no pegar, 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 para ya no pegar. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Gracias por ver el video.